Bien, buenas noches a todo el país. En estos momentos el Presidente de la República hace su ingreso al Palacio de Torre Tagle para participar de la ceremonia de graduación e incorporación al Servicio Diplomático de la República de la Promoción, Bodas de Diamante de la Academia Diplomática del Perú y la clausura del año lectivo 2015. El día de hoy son 20 jóvenes que se incorporan al Servicio Diplomático en calidad de terceros secretarios. Acompañan al Presidente de la República en la mesa de honor, la Ministra de Relaciones Exteriores de nuestro país, la Embajadora Ana María Sánchez, de igual forma el Viceministro de Relaciones Exteriores, Embajador Eduardo Martinetti, y el Rector de la Academia Diplomática del Perú, Embajador Alan Wagner Pizón. Hay que destacar que el Jefe de Estado viene de participar de una actividad oficial en la provincia de San Ignacio, en Cajamarca, inmediatamente a su arribo, a nuestra capital, se ha dirigido inmediatamente al Palacio de Torre Tagle para sumarse a esta ceremonia de suma importancia, puesto que en este evento se pone punto final a la formación en la Academia Diplomática de 20 jóvenes que se incorporan a partir de hoy en el Servicio Diplomático de nuestro país. Los artículos 4 y 65 de la Ley 28.091, Ley de Servicio Diplomático de la República, escuchamos la lectura de la resolución con la cual se oficializa la incorporación de estos jóvenes al Servicio Diplomático de la República. El reglamento de la Ley del Servicio Diplomático de la República, aprobado por Decreto Supremo, número 130-2003-RE, establece que la única vía de ingreso al Servicio Diplomático es la Academia Diplomática del Perú, y que mediante resolución suprema se realiza la inscripción en el escalafón del Servicio Diplomático, con la categoría de tercer secretario, de acuerdo con la precedencia establecida en el respectivo cuadro de méritos. Que la Ley número 28.598 precisa los alcances del artículo 64 de la Ley número 28.091 respecto a los títulos y al grado académico que otorga la Academia Diplomática del Perú, en el marco del sistema universitario, una vez cumplidos los requisitos establecidos en su reglamento. Teniendo en cuenta la hoja de trámite y gas, número 6.684, del despacho viceministerial del 17 de diciembre de 2015, de conformidad con la Ley 28.091, Ley del Servicio Diplomático de la República, y sus modificatorias, el reglamento de la Ley del Servicio Diplomático de la República, aprobado mediante el Decreto Supremo número 130-2003-RE, y sus modificatorias, la Ley número 29.357, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Relaciones Exteriores. Se resuelve, artículo único, incorporar al Servicio Diplomático de la República e inscribir en el escalafón del Servicio Diplomático con la categoría de tercer secretario, a partir del 1 de enero del año 2016, a los siguientes 20 alumnos de la sección aspirantes de la Academia Diplomática del Perú, Javier Pérez de Cuellar, que han obtenido nota aprobatoria en el ciclo de formación 2014-2015, y conforme al orden de méritos correspondiente. Tirado Pérez, Claudia Patricia, Belip Sandoval, Franco Ernesto, Velázquez Huicochea, Malena Rocío, Falconi Chirino Salesanda, Cáceres Huilca, Lisbeth, Melchor Castro, Amparo María, Fonquén López Sarita del Carmen, Prado Pizarro Germán, Gonzalo León Gary Stip, Cateriano Gamboa Mario Guillermo, Chacaltana Matsunaga Jesús Humberto, Sánchez Espinosa y Yolanda Lourdes, de Jesús Alegre Yulisa Beatriz, Méndez Salinas Iris Yanet, Reynoso Rojas Víctor Alejandro, Martínez López Fredio Osvaldo, Hidalgo Ramírez Francisco, Gamboa Figueroa Adriana Isabela, Martínez Boluarte Álvaro Gonzalo, y Cáceres Ramírez Lucía Carolina. Regístrese, comuníquese y públiquese. Firma del señor Ollanto Malatazo, presidente de la República, rúbrica de la embajadora Ana María Sánchez de Río, ministra de Relaciones Exteriores. A continuación, el presidente de la República, señor Ollanto Malatazo, procederá a tomar el juramento de estilo a los nuevos terceros secretarios. Bien, son once mujeres y nueve hombres, que cursan las edades de veinticinco a treinta y dos años de edad, provenientes de diversas partes del Perú, como Ayacucho, Cusco, Lambayeque, Lima, Piura, Tacna, los que se gradúan el día de hoy. Hay que destacar también que en esta promoción destaca un joven becario de Surinam que se gradúa y se incorpora también a la carrera diplomática en esta promoción que lleva el nombre Bodas de Diamante en reconocimiento al sesenta aniversario de la Academia Diplomática del Perú. El presidente de la República será el encargado entonces de la toma de juramento. Escuchemos. Por Dios, por la patria, por la constitución de la República y por vuestro honor, desempeñar con lealtad, dedicación, legalidad, identidad con los intereses nacionales y conciencia democrática, las funciones que os confiere el Estado y la Nación, manteniendo conforme a ley el secreto y la reserva de todas las cuestiones que con este carácter lleguéis a conocer por razones de vuestro cargo. Sí, por uno. Si así lo hicierais, que Dios y la patria os premien y si no, que os lo demanden. Muchas gracias. De esta manera, entonces, los veinte jóvenes asumen el compromiso con el país de prestar el servicio a nuestra República tanto dentro de nuestro territorio como en el extranjero. Hay que recordar que a partir de enero próximo cada uno de estos veinte jóvenes empiezan a ejercer sus labores con la categoría de terceros secretarios. Patricia Tirado Pérez, en representación de los integrantes de la promoción Boda de Diamante, sesenta aniversario de la creación de la Academia Diplomática del Perú, Javier Pérez de Cuellas. Muy buenas noches, señor Presidente de la República, señora Ministra de Relaciones Exteriores, señor Viceministro de Relaciones Exteriores, señor Secretario General, señor Director de la Academia Diplomática del Perú, señores Ex-Ministros de Relaciones Exteriores, señores Ex-Viceministros y Secretarios Generales, señores Miembros del Cuerpo Diplomático Acreditado en el Perú, señores Funcionarios del Servicio Diplomático de la República y personal de la Academia, compañeros alumnos de la Academia, padres de familia, señoras y señores. Es para mí un honor dirigirme a ustedes en nombre de la promoción Boda de Diamante, sesenta aniversario de la Academia Diplomática del Perú, Javier Pérez de Cuellas, cuyo nombre constituye un homenaje a los sesenta años de creación de nuestra alma mater, sesenta años de tradición y prestigio, sesenta años en los que se ha alcanzado el más alto nivel de exigencia y excelencia, formando en sus aulas a cincuenta y dos promociones de diplomáticos, a las cuales el día de hoy, con gran orgullo, se suma la nuestra. Integrar el Ministerio de Relaciones Exteriores, caracterizado por el prestigio y la incansable labor desempeñada por sus miembros, representa para nosotros el mayor de los honores, pero también la mayor de las responsabilidades, la cual nos encontramos deseosos de cumplir, valiéndonos para ello de la formación y el ejemplo que todos ustedes nos han dado. Es tarea difícil mencionar cada uno de los aportes que la Academia nos ha brindado en estos dos años. Sin embargo, deseo destacar tres. El primero de ellos, relativo al incremento de la admiración y valoración de nuestra historia, así como el deseo de continuar con el legado de brillantes funcionarios, que no solo se caracterizan por su genialidad académica, sino por su integridad y calidad humana, por su vocación de servicio y por su astucia en la defensa de los intereses de la patria. En segundo lugar, resaltar que en la Academia no solo se nos ha impartido una amplia gama de conocimientos, sino que dentro, como fuera de sus aulas, se nos ha invitado siempre a la reflexión. Una reflexión que, tomando como base que el sistema internacional de hoy no es el mismo que el de ayer ni será el de mañana, nos invita a cuestionarnos sobre cómo desempeñar nuestra función en ese escenario de constante cambio, de modo que seamos aptos de preservar la tradición y el legado de Torre Tagle, pero siempre siendo capaces de dar lectura a los nuevos acontecimientos y afrontar los retos que se nos presenten en el día a día. Y en tercer lugar, destacar que en la Academia se nos ha dado la oportunidad de fortalecer cada día nuestras destrezas, así como la posibilidad de trabajar en nuestras debilidades, teniendo muy presente que somos nosotros servidores de nuestro país, que tenemos en nuestras manos una labor del más alto nivel y que, en consecuencia, nuestra búsqueda de la excelencia va más allá de la trascendencia personal, sino que es requisito indispensable para el desempeño de nuestra labor. Todos estos aportes son el resultado del trabajo de personas concretas, a las cuales deseamos agradecer, porque con su ejemplo, dedicación y afecto, han hecho posible que hoy nos graduemos como funcionarios del Servicio Diplomático de la República. Ustedes saben quiénes son y lo que les debemos. Gracias, estimadas autoridades y funcionarios. Gracias, distinguidos docentes. Gracias, personal de la Academia. Y gracias, querida familia y amigos. Les aseguro que desempeñaremos cada una de las funciones encomendadas con la mayor vocación de servicio y pasión por el Perú. Y para ello, les solicitamos también que continúen acompañándonos, transmitiéndonos su experiencia y sabiduría, dándonos su consejo y corrigiéndonos cuando sea necesario. Finalmente, quisiera dirigirme a mi promoción, a quien les deseo agradecer por su compañía en estos dos años. Compañía que no solo se ha limitado al académico, sino que ha ido mucho más allá, forjando verdaderos lazos de amistad y aprecio. A todos ustedes, a cada uno de ustedes, les deseo un brillante futuro al servicio de nuestra patria. Les deseo nunca estar tranquilos y siempre estar en constante movimiento en búsqueda de los intereses de nuestro país y de nuestros ciudadanos. Ya lo expresó el embajador Ulloa, como bien señaló el embajador Wagner. Estimados amigos, la misión es clara, tengámosla muy presente, pues solo de esta forma continuaremos dejando en alto el nombre de nuestra Cancillería y de nuestro país. Muchas gracias. Gracias. Palabras de la Ministra de Relaciones Exteriores, Embajadora Ana María Sánchez de Ríos. Señor Presidente de la República, señor Viceministro de Relaciones Exteriores, señores excancilleres, señor Embajador Alan Wagner, director de la Academia Diplomática, señoras y señores. Es para mí muy grato participar en esta ceremonia de gran significación para nuestra casa torretable, en esta fecha que representa el inicio emblemático de la carrera de nuestros nuevos terceros secretarios. Por ello, le agradezco, señor presidente, que nos acompañe en esta fecha. Embajador Wagner, sabe usted que cuenta con mi apoyo y compromiso para dotar a los alumnos de mejores herramientas que les permita afrontar el reto de un servicio diplomático de excelencia en el marco del proceso de modernización que hemos iniciado. El Perú es ahora un país distinto, con una proyección internacional sólida que promueve y apoya los valores del sistema internacional, comprometido con la paz y la cooperación, que despliega una política exterior de gran intensidad, respondiendo al creciente proceso de globalización. En este derrotero, el compromiso de la Cancillería con la inclusión social, con las grandes tareas en las que el gobierno está empeñado para luchar contra la pobreza y la desigualdad, es inobjetable. Por ello, la participación de nuestros alumnos de la Academia Diplomática, por ejemplo, el pasado sábado en el Festi Niño, es una muestra del esfuerzo que podemos desplegar para dar alegría a niños de escasos recursos en una fecha en que la solidaridad por los más necesitados nos debe movilizar y unirnos. Exhorto así a mis nuevos colegas a trabajar por el desarrollo del país, a trabajar por los peruanos de menores recursos, a trabajar con amor y compromiso. Quienes escogen la carrera diplomática no escogen solamente una profesión, escogen una opción de vida, un camino que debe estar impregnado de compromiso, de servicio por el país. Quienes no conocen esta profesión pueden creer que la carrera diplomática está adornada de frivolidades. Queridos jóvenes funcionarios que empiezan su vida en el servicio diplomático en enero próximo, sepan que la carrera diplomática no se define por frivolidades, como tampoco se define por los ascensos o por los destinos que les corresponderá en su oportunidad asumir en el exterior. Se define más bien por la forma en que cada uno de ustedes se desempeñe respecto a las responsabilidades que se le asignen. No hay buen puesto ni mal puesto. Hay funcionarios competentes, comprometidos, que buscan permanentemente la manera de identificar los aspectos que desde su posición específica permita un beneficio para el Perú. Los invito a asumir este compromiso. Los invito a tener siempre en el horizonte a nuestro hermoso país y a nuestra gente. Yo les auguro el mejor de los éxitos en esta carrera que es larga. No en vano, el embajador Wagner decía que sirvió cuatro décadas. Yo ya serví tres. Muchas gracias. Palabras del presidente constitucional de la República, señor Ollanta Humala Tazo. Buenas noches a todos ustedes. El día de hoy lo que estamos viviendo es un proceso natural que se da en las instituciones del Estado. Es la bienvenida a una nueva promoción de diplomáticos que inician su carrera y que marca justamente la incorporación de un torrente de oxigenación de jóvenes que van a fortalecer el camino que vienen haciendo sus colegas a partir del 1 de enero pero que ya les llevan varios años en el camino. Y esto es parte de la permanencia que se da en el Estado de las instituciones de la República. Esto es parte de lo que constituye la permanencia de un Estado y que además les auguramos una serie de sacrificios de trabajo pero también de éxitos. La carrera diplomática es una carrera muy importante porque es la que va a conducir la política exterior del Perú en toda la comunidad internacional. Y cada día el mundo es más complejo. tenemos un proceso de desaceleración de las economías a nivel mundial. Tenemos hoy día en las zonas del norte de África, en Medio Oriente, en Europa, la aparición del germen del terrorismo que está constituyéndose hoy día en una amenaza a los Estados. Tenemos hoy día también la convergencia o la creación perdón de nuevos bloques económicos comerciales en los cuales el Perú va participando activamente como es el Acuerdo Transpacístico, la Alianza del Pacífico y otros foros donde el Perú participa como el Foro APEC. Asimismo, tenemos en la región latinoamericana que el Perú va participando en diferentes bloques regionales. Hoy día tenemos el UNASUR y tenemos participación en las relaciones bilaterales con cada país. Hemos salido hace poco con éxito de un litigio fronterizo con Chile. Hoy día vemos que nuestros países vecinos también están involucrados en litigios que se van conduciendo dentro de los fueros internacionales de justicia. Por lo tanto, es una obligación de los futuros diplomáticos estar al tanto de lo que está pasando y además de esto tomar conciencia de que a partir del primero de enero dejan una etapa de estudiantes y empiezan a ser profesionales y por lo tanto se les valorará de esa manera. Al puesto que vayan, a la repartición que vayan, llevarán ustedes los conocimientos a las enseñanzas vertidas en la Academia Diplomática y aprenderán también de sus colegas con más experiencia. Esto es parte de la profesión. Y quiero señalar acá también mi reconocimiento al cuerpo diplomático que me ha podido ayudar y asesorar en estos prácticamente casi cinco años de gobierno para tratar de conducir las relaciones exteriores en las mejores condiciones. Hoy día el Perú viene asumiendo relaciones de carácter estratégico con diferentes países como Francia, Canadá, Corea, Rusia, entre otros países. Asimismo, agradecerles a cada uno de ustedes en el desempeño, sus labores, en los diferentes temas delicados que hemos venido llevando y que los hemos llevado con éxito. Entonces, esto es lo que nos hace ver desde que cada día se requiere un cuerpo diplomático eficiente, profesional, como se viene dando, y eso es lo que les vamos a exigir a ustedes. El día de hoy lamento haber llegado tarde, les pido disculpas a todos ustedes, particularmente a ustedes chicos y chicas, porque he estado en una serie de actividades en la zona norte de Cajamarca y estuve en el Puente Internacional Integración donde hemos inaugurado el cuarto eje que nos permite comunicarnos con Ecuador dentro de lo que son los acuerdos que estamos llevando a cabo en los gabinetes binacionales y en los acuerdos de paz. Estaba viendo la frontera la frontera peruana estamos haciendo esfuerzos hoy día podemos llevar la carretera pavimentada hasta el mismo río Canchis en el Lito de la Balsa y esperamos que de esa manera también podamos trabajar juntos con Ecuador. El viernes hemos tenido un gabinete binacional con el presidente Correa donde ha estado la canciller y creo que este estilo de trabajo nos ayuda bastante a cohesionar las relaciones. En la actividad de hoy día han habido invitados ecuatorianos y muestran cómo ha cambiado de un tiempo a otro las relaciones con un país hermano como con Ecuador. También hoy día podemos señalar que estamos realizando esta buena práctica de gabinetes binacionales con Colombia y con Bolivia. Eso es algo que hemos logrado incorporar en la gestión de este gobierno y gracias justamente a Cancillería. Y esto nos ayuda a avanzar que los pueblos fronterizos sientan en carne propia los beneficios que nos dan estos gabinetes binacionales que no son teóricos sino que arriban a compromisos puntuales que deben ser cumplidos. por otro lado también tengo que señalar que dentro de la modernización de la Cancillería hemos aprobado para que tengan ustedes la oportunidad de servir también al interior del país porque es bueno que conozcan cómo funciona por dentro la gestión de la administración de las regiones en las diferentes reparticiones del país para que ustedes puedan defender con mayor identificación los intereses de la nación y espero que sea más de un año porque creo que se habían colocado un año pero creo que mínimo debieran ser un par de años para que tomen mayor identificación con las diferentes zonas del país algunos les causará risa pero es así es importante que los diplomáticos también viajen al interior del país trabajen con los gobiernos regionales con las municipalidades y sepan los problemas internos porque es fundamental que de esa manera ustedes cuando viajan al exterior van a tener conciencia de qué cosas es lo que tienen que defender adicionalmente a esto también tengo que señalar que hemos tratado de hacer un reconocimiento dentro de lo que es la modernización de la cancillería a través de una nueva escala salarial que creo que es un justo reconocimiento a todos los diplomáticos que de manera permanente de manera patriótica han venido sirviendo a los interiores del país con las limitaciones obvias de nuestra economía creo que soy un convencido de que no basta el crecimiento económico si no hay una distribución de la renta y creo que eso debe empezar también por los servidores del Estado así que creo que de esta manera ustedes entran con mejor pie que las generaciones que los han antecedido pero en el plano de padres de madres quiero también saludar a sus padres y sus madres porque creo que también es un esfuerzo un sacrificio de parte de ellos para que ustedes puedan hoy día graduarse exitosamente en una carrera que van a abrazar por lo menos hasta los 70 años no sé cuántas décadas serán 4 o 5 décadas en fin pero decirles también de que es importante que en estos días que quedan todavía y que jurídicamente todavía son estudiantes porque recién legalmente a partir del 1 de enero van a ser incorporados al escalafón que se cuiden en las fiestas de navidad año nuevo el trago no es bueno además a partir del 1 de enero ustedes van a salir cambiados probablemente y sería bueno que pasen estos días con sus padres con sus madres ya habrá tiempo para que se salude entre los promocionales son algunos consejos que yo doy a los nuevos chicos que se gradúan como oficiales porque los veo como si fueran mis hijos recomendarles que hoy ya se están casando con la cancillería y ese es un matrimonio que va a durar por lo menos hasta los 70 años entonces el otro matrimonio todavía déjenlo de lado les recomiendo ya va a haber tiempo para que se casen para que no sean vígamos entonces ahorita háganse profesionales lean sus reglamentos aprendan sus obligaciones recuerden el juramento que han hecho y ya después como dice el refrán el matrimonio y la mortaja del cielo bajan entonces no se preocupen por eso háganse buenos profesionales es fundamental que dominen idiomas no es posible comprender a un diplomático que no sepa idiomas por lo menos uno adicional al castellano y lo ideal es que a donde lleguen aprendan el idioma de ese país se los digo con la experiencia de haber servido también en una misión diplomática en francia y en corea del sur y que además aprovechen su tiempo en las diferentes a los diferentes lugares o misiones donde vayan a trabajar para que sigan capacitándose la educación y el perfeccionamiento no tiene límites conozco señores embajadores que aún siendo embajadores están dedicándole un poco de tiempo al perfeccionamiento a los doctorados maestrías etcétera entonces yo les recomiendo que a donde lleguen inmediatamente traten de estudiar estoy seguro que sus jefes de misión les van a dar las facilidades para que ustedes puedan estudiar en sus horas fuera del horario de trabajo de esa manera cada día ustedes van a valer más como profesionales y de esta manera también gana el servicio de la cancillería así que con estas palabras yo les doy una bienvenida les digo bienvenidos al cuerpo diplomático bienvenidos al estado peorano como funcionarios y estoy seguro que ustedes nos van a deparar éxitos y satisfacciones muchas gracias aplausos se apreciará que los distinguidos asistentes permanezcan en sus respectivos lugares mientras invitamos al señor presidente de la república e integrantes de la mesa de honor a desplazarse al ambiente previsto para la foto oficial con los nuevos integrantes del servicio diplomático de la república bien bien entonces se ha invitado al presidente de la república a participar de la fotografía de honor acompañado de los 20 jóvenes que el día de hoy egresan y se incorporan al servicio diplomático de la república son 11 mujeres y 9 varones los que el día de hoy se gradúan de la academia diplomática del perú el presidente de la república se encuentra ubicado ya para esta fotografía de honor lo acompaña la canciller de la república Ana María Sánchez de igual forma también el vice canciller de la república Eduardo Martinetti el rector de la academia diplomática del perú el embajador Alan Wagner Artizón hay que destacar de que dentro de este grupo de 20 jóvenes se encuentra un becario de Surinam quien a partir del día de hoy también inicia su carrera como diplomático hemos escuchado en el mensaje del presidente de la república dirigido a los jóvenes la propuesta para que puedan también brindar el servicio representando a la cancillería al ministerio de relaciones exteriores de nuestro país al interior del país la propuesta del jefe de estado es de que este periodo pueda extenderse hasta por un plazo de dos años antes de poder salir del país a representar al Perú en el extranjero la intención del jefe de estado es de que ellos puedan conocer a primera mano la realidad de nuestro país también el jefe de estado ha hecho una mención especial a la mejora en la escala remunerativa de los integrantes de los miembros del servicio diplomático de nuestro país de esta manera entonces concluye esta transmisión oficial desde el palacio de Torre Taglia adelante colegas en estudios gracias